Empaques planos y tornillos para mezcladora Puede eliminar fugas y goteos de su mezcladora si sustituye los empaques internos de la misma. Necesitará una llave Stilson y un desarmador para un adecuado reemplazo e instalación. Cierre el suministro de agua a su mezcladora. Con la ayuda del desarmador, desenrosque el tornillo y quite el maneral jalando hacia arriba. Algunos manerales tienen un tapón metálico que oculta este tornillo. Para retirar el tapón, solo introduzca el desarmador en el borde y bote el tapón. Observe si es posible aflojar el tapón del cartucho. Si no es posible, entonces tendrá que remover el chapetón utilizando un trapo y un perico o llave Stilson. De nuevo, utilizando la misma herramienta, afloje el cartucho. Retire sosteniéndolo del vástago o cuerpo. Retire el tornillo y empaque usado. Es posible que se pueda quitar el empaque sin retirar el tornillo. Coloque el empaque y tornillo nuevos. Instale de nueva cuenta su cartucho, ensamblando otra vez las piezas siguiendo el orden inverso. Atornillando el cartucho, después colocando y apretando el chapetón y por último atornillando el maneral. Retire el cartucho, después colocando el tapón. Retire el hito. Retire el cartucho, después estás lleno de la các. Retire el cartucho, después colocando el pieza de las piezas. Abre el suministro de agua y listo.